Ahora, voy sobre todo... ¡Qué patarrado! ¿Qué programa voy a grabar? Vamos a ver, mira, te colocas bien. Dices, hola, hola, saludos, saluditos. Sale dos vecinitos, dices, hola, con... Mira, mira, mira. Y algo así. Coges energía de la Tierra. Ahora. Coges energía de la Tierra, la concentras en el centro, y la expandes por el cuerpo. Y ahora, estás preparado para hacer el programa. ¡Catch! Y la música de los créditos.